El fondo de Huin, lugar donde habitan seres maravillosos de todas las formas y colores. Espera, ¿tú no eres esta generación? ¿Qué, qué rayos haces aquí? Donde las motivaciones de los villanos son tan estúpidas como se digan una tormenta de arena. Donde los pájaros se convirtieron en dragones y los arrones en serpientes y las serpientes y rivales de David Bowie. Ah, joven, lugar de entrañables aventuras y sobre todo, lugar de mucha, 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 mucha agua. Muy bien, carnales. Este video pertenece a la saga donde explico en qué animales del mundo real se basan los Pokémon. Ya lo hice sobre perros, felinos, legendarios, aves, insectos y ahora les hablaré sobre todos los peces. Pero antes de empezar quisiera aclarar una cosita para que no haya confusiones. Quailort no es un pez, Cayugur tampoco. Estos dos carnales son una ballena y una orca respectivamente. Y estos dos animales son cetáceos, no peces. Los cetáceos son mamíferos. Es decir, poseen glándulas mamarias, respiran a través de pulmones, son vivíparos, os hace que el embrión se desarrolle dentro del vientre de la hembra, etc. Así que ellos no pueden aparecer en este video. Una vez explicado todo, vamos a darle candela a esto. El pequeño Goldin está inspirado en el Caracius Aoratus, mejor conocido en el mundo como Dorothy. Mejor conocido en el mundo como Pez Dorado. Hace mucho tiempo estos peces fueron de los primeros en ser criados, específicamente en la antigua China. Y al notar que de vez en cuando nacían ejemplares con algunas mutaciones genéticas, que eventualmente se convertirían naturalmente en razas distintas, las personas empezaron a criarlos selectivamente para lograr diferentes coloraciones. Goldin se basa en la coloración Sarasa, naranja con blanco. En general este pez es muy común en todo el mundo, y es probable que lo hayas visto en algún acuario o que tú mismo tuvieras uno. Al Goldin evolucionara Seeking, ahora es un oranda, una de las razas de las carpas doradas de las que les hablé hace un momento. Específicamente, Goldin se basa en la variante Asuma Nishiki, que es de color blanco, negro y naranja. La línea evolutiva de Sidra está inspirada en los hipocampos, también llamados caballitos de mar. Estos pequeños y muy distintivos peces son llamados así por la forma de su cabeza. Si se fijan, es muy similar a la de un caballo real. Estos animales pueden realizar mimetismo, es decir, se camufla con su entorno para pasar desapercibido, generalmente entre macroalgas. Magikarp también luce bastante similar a una carpa dorada, y sí es una carpa, una carpa asiática, pero esos bigotitos lo delatan, y gracias a ello sabemos que está inspirado en el Cyprinus rubofruscus. Finalmente Yerados no está basado en ningún pez del mundo real, sino en criaturas mitológicas, así que vamos a admitirlo. Tanto Chinchou como su evolución Lanthorn están inspirados en los lopiformes, que también conocemos como la orden de peces más hermosos del mundo, es que mírenlos, son preciosos, casi al nivel de hermosura de Donald Trump y un pedazo de caca. Estos peces se vienen en la zona bisal, el lugar del océano que está de 4.000 a 6.000 metros de profundidad, y en donde no llega la luz del sol. Como no llega la luz del sol, desarrollaron un apéndice que utilizan como señuelo bioluminescente para atraer a sus presas. Quillfish se basa en los tetrodóntidos en general, una familia de peces que conocemos como peces globo, y que probablemente ya conocías gracias a la cultura popular. Estos peces tienen la capacidad de inflarse y aumentar su tamaño varias veces como modo de defensa, así no pueden ser tragados por sus depredadores. Además algunas especies poseen la piel y algunos órganos internos sumamente venenosos. Aun con todo esto algunas personas principalmente en Asia, suelen comérselo. Sí, la gente se los come. Remorate, a pesar de que su nombre ya deja en evidencia del pez del que toma inspiración, en realidad es una mezcla de dos peces. Las rémoras, unos carnalitos que tienen la capacidad de adherirse a los cuerpos de otros animales más grandes, y aprovecharlos para alimentarse de las sobras de lo que ellos comen. En este caso es una remora adhiriéndose a una mantarraya. El otro pez en el que se basa Remorate es el pez arquero. Además de parecerse mucho físicamente, comparten una característica muy peculiar. Es capaz de disparar chorros de agua desde su boca. Esta habilidad le permite derribar insectos de la superficie para alimentarse de ellos. Esto también explica la idea inicial de su diseño beta, donde Remorate era un pez con forma de pistola. La línea evolutiva de Mudkipio no se basa exactamente en un pez, pero es una mezcla de varias especies, así que vamos a mencionarlo aquí rápidamente. Muchos creen que se basa en los ajolotes, y aunque esto es en parte cierto, también comparte similitud con los peces Protopterus, las alamadras acuáticas Necturus, y los peces anfibios Volopthalmus dosumieri, también llamados saltamontes. Todo esto por las características de poder vivir tanto en tierra como bajo el agua, cosas que se representan a la perfección con los tipo agua y tierra de Swampert. Carbaña, como su nombre ya nos puede indicar, está inspirado en las pirañas, esos peces de dientes afilados que son muy agresivos, y que poseen un apetito voraz por la carne. Un dato curioso es que tienen un agudísimo sentido del olfato, por lo que no hace falta más que dejar caer unas cuantas gotas de sangre en la superficie para llamar su atención de inmediato. Al evolucionar Carbaña en Charpido, se convierte en un tiburón. ¿Y qué puedo decirles del tiburón que no sepañá? Además de que tiene la capacidad de volar con tornados. Barboch es muy similar al misgurnos Anguilicaudatus. Habita principalmente en Asia en fondos suaves de arena fina o lodo, en donde se esconde si se siente amenazado. Su evolución Whiskash está inspirado en el pez gato, y si se preguntan por qué le dicen gato, no hace falta más que ver sus barbillas, que son muy similares a los bigotes de un gato. Algunas familias de estos peces son capaces de producir descargas eléctricas. Game Freak decidió representar este detalle con el símbolo de rayos sobre los ojos de Whiskash. Feebas es uno de esos Pokémon con diseño demasiado ambiguo, así que no tengo idea de en qué pez pueda basarse. Quizás en el Micropterus Salmoides, por la forma de su boca, pero no estoy seguro. Si alguno sabe la respuesta, por favor déjenmela acá abajo en los comentarios. Con su evolución Milotic pasa algo similar, y es más un ser de inspiración mitológica que del mundo real. Quizás de una mezcla de serpiente, anguila, dragón, lampiriforme. Huntel está basada en el orden de los Agafaringiformes. Estos carnales viven en las profundidades del océano, y se caracterizan por su peculiar hocico que usan a modo de red para capturar a sus presas. Gracias al gran tamaño de sus mandíbulas, puede devorar animales más grandes que él. Corvish está basado en otro pez que vive en las profundidades. La quimera de nariz larga. Está entre comillas, nariz larga. Es muy sensible, y la utilizan para detectar a sus presas. Además, en caso de estar bajo una amenaza, usa su aleta dorsal para defenderse. Esta aleta posee una espina venenosa. Y sé que este carnal lo encuentra solo en Atlantis usando Game Sharks, pero en realidad habitan en literalmente todo el mundo. Relicante está inspirado en los celacantos, unos peces que se pensaba se habían extinto en el periodo Cretácico. Sí, se creía que se extinguieron en aquel entonces, junto a los Cironosaurios Rex, los Triceratops, los Ankylosaurios, etc. Pero en Sudáfrica fue encontrado un ejemplar en 1938. Imagínense encontrar un animal que se creía extinto desde hace millones de años. Por esta razón, a estos peces se les llaman fósiles vivientes. Lo más impresionante es que no han cambiado absolutamente nada desde aquel entonces. Siguen exactamente igual. Finalmente, el Avdisk está basado en el Gurami besador. Sí, así se llaman. Y no les voy a explicar nada, solo voy a mostrarles esta foto. En la cuarta generación solo tenemos una línea evolutiva de Pokémon peces. La de Finion y su evolución en Luminion. Finion está inspirado en el Tetraneón, unos pececitos parientes directos de las pirañas, que necesitan de condiciones exageradamente específicas y estrictas para poder habitar donde lo hacen. Al evolucionar Luminion, se convierte en un pez mariposa africano. El nombre de este pez es directamente referenciado en el mundo Pokémon, ya que se le llama Mariposa de los Mares. Además, él y su pre-evolución poseen un par de aletas que son muy similares a las alas de una mariposa. Vascolin es una mezcla de piraña y rubina rayada atlántica. La línea evolutiva de Electros también son una mezcla de dos animales. Por un lado, están basados en las anguilas eléctricas, esos peces que, como su nombre lo indica, pueden emitir descargas eléctricas, ya sea para cazar a sus presas, para defenderse de depredadores o incluso para comunicarse entre ellas. El otro animal del que se inspira es la Lamprea, esa criatura hermosa que para nada da miedo y que tiene una boca circular llena de dientes para desgarrar la carne de su presa y chupar su sangre. ¡Qué linda! Finalmente, Stonefisk está basado en los peces planos. Estos peces viven semi-enterrados en el suelo camuflándose con arena y son conocidos mayormente por querer patearle el trasero a Bob Esponja. La sexta generación también tiene solamente una línea evolutiva de peces, la de Skrelb y Dragalji. Estos dos carnales son parientes de Sidra, pues se basan en el dragón de mar foliado, al igual que Gurre con el caballito de mar. El nombre de estos peces es gracias a su aspecto. El caballito de mar tiene una cabeza similar a la de un caballo y el dragón de mar foliado tiene el aspecto de un dragón de la mitología. Y hablando de su aspecto, podemos notar que parece tener hojas en su cuerpo. Por supuesto, no es más que su piel sirviéndole de camuflaje. Estos peces se encuentran mayormente en las costas sur de Australia, aunque es muy común encontrarlo en acuarios en Estados Unidos. En la séptima generación solo tenemos dos Pokémon peces, Wishiwashi y Broxish. Wishiwashi está basado en el Anomalopida, también llamados ojos de linterna. Esto es porque debajo de sus ojos poseen un órgano bioluminescente que le sirve para atraer a su Plankton y alimentarse de él. Es por eso que Wishiwashi tiene los ojos de esa forma. Wishiwashi Banco... Me gusta decir Wishiwashi. Wishiwashi Banco es muy ambiguo y podría ser cualquier pez, desde un tiburón hasta un Duncleus Teus. Ya saben, si conocen la respuesta, agradeceré que me la dejen acá abajo en los comentarios. Finalmente, Broxish está inspirado en el... Humo Humo no Konoku Wapawa. Sí, así se llama. Humo Humo no Konoku Wapawa. Eh, ya me gustó decirlo. El Humo Humo no Konoku Wapawa es el pez oficial de Hawái. Y una característica que comparte con Broxish es que muerde a las personas que nadan sobre su área. Imagínense ser mordidos por esta cosa. Imagínense ser mordidos por el Humo Humo no Konoku Wapawa. Ok, debería dejar de decir eso. Llegamos a la última generación. Tanto Rokuda como su evolución barraskiuda están basados en las barracudas. Estos peces son unas fieras. Son los guiarrados del mundo real. Son muy agresivos, son carnívoros, son rápidos. De hecho, pueden acelerar de 0 a 90 kilómetros por hora en un instante. Y esa es su forma de cazar. Se lanzan muy rápidamente sobre su presa en un instante. Es más, son tan agresivos estos hijos de Sumarowak que en cuanto nacen del huevo ya se ponen a cazar. Y no es broma. Por cierto, su carne es muy tóxica para nosotros. Finalmente las mitades pez de Dracovish y Arctovish están inspiradas en los Dunclusteus que mencioné hace un momento. Estos peces se extinguieron hace más de 300 millones de años. Y medían poco más de 6 metros. Y como lo podrás estar imaginando, eran unos depredadores muy feroces. De hecho, se cree que eran los super depredadores de aquel entonces. Es decir, que estaban hasta arriba en la cadena trófica. Carnales, ¿cuál es su Pokémon pez favorito? Quiero que me lo digan acá abajo en los comentarios. El mío es el Humuhumunukonu... Es broma. Mi favorito es Wishiwashi. Por cierto, antes de acabar con este video, la ilustración de Broxish de la introducción la dibujó mi novia. Ella también hizo el banner de mi canal y es quien dibuja los fondos de las reuniones cósmicas. Así que si están interesados en una comisión, les dejo su Twitter aquí abajo en la descripción. Yo fui Cosmic, Humuhumunukonu waupawa. Cosmic, Humuhumunukonu waupawa.